Hubo una reunión y parece que falté un año aquí y algunos a veces faltan mucho tiempo, pero yo ayer nomás no estuve y parece que ya hace tiempo que no los veía, así que estoy contento de verles y busquen ahí por favor en sus Biblias, en Génesis el capítulo ocho y recordarán ustedes, les prometí que iba a estar enseñándoles sobre el amén en la Biblia, eso ya estudiamos el sábado anterior, les prometí que vamos a estar estudiando sobre qué es eso de levantar manos santas, yo creo que ese será el tema de nuestra próxima semana y les prometí enseñarles acerca del altar, qué es eso de pasar al altar y entonces voy a ir un poquito al fondo de la historia para llegar a lo que significa esto de pasar al altar, cuál es el valor que nosotros le damos, la importancia que le damos y por qué mucha gente discute por ahí si es algo bíblico, si no es bíblico y ahora nos vamos a meter en ese mundo comenzando desde Génesis el capítulo ocho y entonces el tema a desarrollar será el altar y el arrepentimiento, el altar y el arrepentimiento, aquí en Génesis capítulo ocho versículo veinte dice la palabra y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho dice que cuando Noé salió de el arca lo primero que construyó fue un altar un altar lo definimos como un lugar para un encuentro con Dios si podemos fijarnos esa idea en nuestra memoria un altar nos habla de un lugar para un encuentro con Dios es un sitio en donde yo puedo ofrecer sacrificios a Dios es lo que estamos viendo aquí es un sitio en donde se hacen pactos del hombre con Dios de Dios con el hombre que es lo que vemos aquí un altar es el sitio donde podemos hacer promesas a Dios y Dios también puede hacer promesas al hombre anteriormente al diluvio no tenemos la palabra altar pero si entendemos que en el capítulo cuatro cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificio ante los ojos de Dios no aparece la palabra altar pero deducimos que había allí un altar y donde Dios valoró aquella ofrenda de un cordero que llevó Abel eso fue antes del diluvio pero aquí lo impactante es que el hombre después de haber estado tantos tiempo en el arca y al salir de él en vez de pensar no es en una habitación una morada para su familia él dejó eso a un segundo lugar y le dio mayor importancia a un encuentro con Dios y levantó un altar dice esto es lo primero esto es lo más importante que yo pueda encontrarme con Dios en esta nueva etapa ya el juicio del diluvio había cesado vamos a comenzar una nueva etapa lo quiero comenzar en un encuentro con Dios en un altar lo que Noé ofrece son animales limpios no tomó de los reptiles de cosas inmundas él tomó de los animales limpios que no eran muchas las parejas que había en el arca de modo que vemos que lo que él ofreció en ese altar era algo costoso era algo valioso y ese altar se volvió en un lugar de actividad espiritual esta es la segunda expresión que a mí me gustaría que ustedes pudieran retener que un altar es un lugar de actividad espiritual primero les dije el altar es un lugar de un encuentro con Dios en segundo lugar es un lugar de actividad espiritual por eso nosotros debemos tener nuestro altar tenemos que tener nuestro lugar personal de encuentro con Dios de actividad espiritual pero el sacrificio que tenemos que ofrecer nosotros tiene que ser de gratitud a Jesucristo que es nuestro salvador Noé agradeció a Dios por el arca por el medio de salvación que le ofreció Ustedes y yo tenemos que agradecer a Dios por Jesucristo porque él es nuestro único salvador Un altar Cada cuanto agradecemos a Dios por eso Es que quizás no tenemos ese altar Ese lugar para encontrarnos con Dios Esto es lo primero que sucedió al terminar el diluvio Un poquito más adelante en capítulo 12 de Génesis Génesis el capítulo 12 Versículo 5 Ya desde el primer versículo Dios le había pedido a Abraham vete de tu tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación Llega al verso 5 y dice tomó pues a Abraham a Sarai su mujer Y a Lot hijo de su hermano Y todos sus bienes que habían ganado Y ponga atención a esto Y las personas que habían adquirido en Arán Adquirido quiere decir que habían comprado Y salieron para ir a tierra de Canaam Y a tierra de Canaam llegaron Y pasó Abraham Por aquella tierra Hasta el lugar de Siquem Hasta el llano de More Y el cananeo estaba entonces en la tierra Y apareció Jehová A Abraham Y le dijo a tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Yo solamente como modo de información voy a usar un par de pasajes Pero la vida de Abraham fue una vida de altares A cada lugar donde Abraham se mudaba Él levantaba un altar Usted puede seguir la historia de él en la Biblia Y eso es lo que significa que en cada lugar que Abraham iba Lo más importante para él era tener ese lugar de encuentro con Dios Era tener ese lugar de actividad espiritual Y ahora aquí les dije que el altar a veces se trata de pacto Se trata de promesa de Dios al hombre Del hombre a Dios En este caso Dios le ve allí en esa tierra de Canaam Y dice esta tierra te la daré A la descendencia Será de tu descendencia Era la tierra que luego es mencionada Que fluye leche y miel Era la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel Era la descendencia que iba a tener Abraham Dice yo te daré ¿Cuál es la reacción del hombre? Le voy a levantar un altar a Dios En este lugar me encontré con Dios Porque la tercer cosa que me gustaría Que ustedes pudieran retener Que el altar siempre nos habla de una presencia de Dios Es un lugar de un encuentro con Dios Es un lugar de actividad espiritual Es el lugar de la presencia de Dios Y ese altar puede quedar después como un testimonio visible De que allí se manifestó el Señor Dios se ha manifestado Abran mire como sigue verso 8 Dice luego se pasó de allí a un monte Al oriente de Betel Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente Y Jai al oriente Y edificó allí altar a Jehová E invocó el nombre de Jehová Ahí está otra vez Y edificó allí altar a Jehová Y invocó el nombre de Jehová Quiere decir que levantó sus manos Y miró al cielo Y entró en diálogo con el cielo En comunión con el cielo En comunicación con el cielo Invocó el nombre del Señor Sea el nombre del Señor bendito ¿Recuerda eso? Le expliqué el domingo anterior Bendito sea Exaltado Ensalzado Glorificado Para eso también es un altar Así que estamos aprendiendo lentamente Lo que es este asunto del altar Y ahora ponga atención a esto En el versículo 5 Cuando dice que salió de la tierra de Aram Y yo les dije Que pongan atención Porque salió allí con Sarai Con sus bienes que había ganado Y las personas que había adquirido Es decir que había comprado en Aram Ese grupo de personas Iban a ser testigos E iban a ser aquellos discípulos De que veían a Abram Levantar altar Encontrarse con Dios Tener actividad espiritual con Dios Ver la manifestación de Dios Y ahora Iban a ser los discípulos Que iban a aprender De la importancia de tener un altar familiar Estos pasajes Tienen conexión Con una práctica Que llegó a nuestros días Y que se trata del altar familiar Todos nosotros necesitamos tener Un altar eclesiástico Aquí lo tenemos Delante de la palabra de Dios Del púlpito de Dios Del varón de Dios Ahí está el altar De Dios El altar no es del hombre El altar es de Dios Y Dios siempre tiene ese altar abierto Para un encuentro con el hombre Y de ahí viene hermanos Nuestro altar personal Todos nosotros Quizás tiene Un ciruelo Una higuera En el patio de su casa No sé Quizás en su habitación Tiene un espacio especial Donde usted se encuentra con Dios En la cocina Un lugar en el trabajo En el momento de descanso En la media hora de almuerzo O el tiempo que fuere Quizás usted tiene ese lugar Donde puedo comer algo Y puedo encontrarme con Dios Todos tienen que tener Un lugar de encuentro personal Con el Señor Alguna idea Sobre un altar familiar Esto es una cosa Bien difícil de hacer Es fácil Pero es difícil De llevarlo a la práctica Un padre de familia Tiene que ser La cabeza del hogar Tiene que ser El guía espiritual De su familia El padre es el que Tiene que aprender Delante de Dios Organizar un altar familiar Tenemos hijos Pero tenemos un problema Un hijo va al colegio A la mañana El otro va al mediodía El que va a la mañana Ya a seis y media Ya tiene que estar arriba El otro son las diez Y todavía está ahí ¿No? Durmiendo El padre va a trabajar A las siete de la mañana Pero la señora Estuvo ahí trabajando Y en sus actividades Y ella no se levanta No le va a hacer el desayuno Al esposo Lo que sea Por sus actividades Entonces como que la familia Todos tenemos horarios Desencontrados ¿Cómo hacemos El altar familiar? Nos quedaría más cómodo A la noche Y los chicos Miran la televisión Y todo Los puedo sacar De la tele Los puedo sacar Del celular Antes de la sopita Del té O de la cena De lo que acostumbra A la noche Antes de eso Podemos reunir La familia Pero aquel va a jugar Al fútbol Pero el otro Todos tienen hijos De distintas edades Entonces yo necesito Tener sabiduría De Dios De cómo voy a crear Mi altar familiar ¿Qué se hace En un altar familiar? Es un culto Como el de la iglesia Si me permite el término En miniatura Más pequeño Se junta la familia Y como nosotros Familia de Dios ¿Qué hacemos aquí? Cantamos ¿Qué hacemos? Leemos la Biblia ¿Qué hacemos? Oramos ¿Qué hacemos? Tenemos comunión Unos con otros Compartimos Ese es el culto familiar Es la misma cosa Que hago en la iglesia Lo hago en casa Y no digo que junte Una ofrenda Pero si quiere hacer No está mal Hermanos Desde aquí comienzan Las enseñanzas De lo que es un altar Y ya le llevé ahí Un poquito A lo que es El altar familiar El altar personal Pero todos 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 Como familia Como cristianos Individuales Necesitamos tener un altar Para un encuentro Con Dios Un altar Para tener actividad espiritual Un altar Para sentir la presencia De Dios En ese lugar Ya pasamos por la vida De Noé Ahora Abraham Hay cantidad De De Decenas De Abraham Este Haciendo altares Lugares De encuentro Con Dios Pero ya quedó ahí Sellado eso Ahora algo sobre Jacob Y así vamos avanzando Hay en Génesis también Pero capítulo 35 Génesis el capítulo 35 Génesis el capítulo 35 versículo 1 Dice la palabra de Dios dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel y quédate allí Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Un altar al Dios que te apareció ese altar me recuerda al Dios que se manifiesta Al Dios que es presente en mi vida al Dios que es presente en mis actividades Le levantó un altar allí en Betel Usted ya sabe que Betel significa casa de Dios Este mismo capítulo dice la palabra de Dios versículo 7 Dice y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel Porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano El altar queda como un testimonio de que allí se manifestó Dios De que allí Dios ha estado presente Usted puede encontrar altar en la vida de Moisés y por gran parte del Antiguo Testamento Pero en la línea que quiero ir transmitiéndole Porque es un tema demasiado amplio Hay dos clases de altares que se habla en el Antiguo Testamento Estos altares estaban hechos en el Tabernáculo Recuerdan aquella digamos como una tienda grande Que el pueblo de Israel iba armando y desarmando en su andar por el desierto Y allí tenía su lugar santo y tenía su lugar santísimo Y estaba lo que en la Biblia se llama el altar del holocausto También algunos le llaman el altar del sacrificio Es la misma cosa pero aparece mucho esta expresión El altar del holocausto Ahora leeremos un par de textos nada más para tener información Porque ese altar tenía que estar construido con una medida determinada Que Dios había dado con materiales que Dios había dado No podía ser usado otro material Y el altar del holocausto era donde el sacerdote entre otras cosas Podía ofrecer un animal en sacrificio para que el derramamiento de esa sangre Cubriera el pecado del pueblo Pero también en ese mismo lugar en el Tabernáculo Estaba el altar del incienso Son dos altares que la Biblia habla Yo solamente voy a leer uno o dos textos como a modo de información Hay muchos textos Pero para que ustedes sepan de lo que es eso Porque necesito llegar al altar que quiero que aprendamos Estoy haciendo un poco como la historia Para que podamos entender por qué pasamos al altar En la casa del Señor Entonces buscamos ahí en Éxodo hermano Por favor, Éxodo capítulo 27 Versículo 1 a 8 Pero no voy a leer todo Solamente en ese tramo Este habla del altar del holocausto De los materiales De las medidas Tal como les he mencionado Y dice la palabra de Dios ahí Éxodo el capítulo 27 Versículo 1 Dice Harás también un altar De madera de acacia De cinco codos de longitud Y de cinco codos de anchura Eso era como de dos metros y medio más o menos Y será cuadrado el altar Y su altura será de tres codos Cada codo son unos 45 centímetros hermano Aproximadamente Entonces aquí Dios establece el altar Después dice Le harás cuernos en sus cuatro esquinas Los cuernos serán parte del mismo Y los cubrirás de bronce Y harás también sus calderos Para recoger la ceniza Y sus paletas Bueno Dios da todas las indicaciones Ese era el altar del holocausto El altar del sacrificio Todos los días Todos los días Se tenía que sacrificar Alguna clase de animal A favor del pueblo Para que su pecado fuera cubierto Cuando la Biblia habla de remisión de pecados Pero cuando se ofreció En el altar de la cruz A Jesús como el Cordero de Dios Ese no cubría el pecado Dice la Biblia Quita el pecado Quita el pecado Ese fue el sacrificio definitivo Después del sacrificio de Cristo en la cruz Como el Cordero de Dios No hubo más necesidad De hacer sacrificios Pero dice ahí la palabra de Dios En Éxodo 38 también Un poquito más adelante Éxodo 38 Dice la palabra de Dios Versículo 1 Dice igualmente Hizo de madera de acacia El altar del holocausto Su longitud de cinco codos Su anchura De otros cinco codos Cuadrado Y tres codos de altura Todo lo que leímos En el pasaje anterior Ahora ¿Por qué dice el altar del holocausto? Porque el animal que era ofrecido allí En sacrificio A modo de ofrenda Era después completamente consumido por el fuego Y esa La palabra holocausto en la Biblia No tiene el sentido de la palabra holocausto Que se usa Desde el siglo pasado Cuando se habla del holocausto nazi Por ejemplo O el holocausto Del pueblo armeño En el año 1917 Aproximadamente Este holocausto Que habla la Biblia Aquí Habla de un cuerpo Que es quemado Enteramente Y en el altar de la cruz El cuerpo del Señor Jesucristo Fue quemado Por la ira de Dios Porque Dios vino sobre Él Y castigándolo Porque Él estaba llevando nuestro pecado El cuerpo Por eso La Biblia habla del cordero Y el molado Ese fue Cristo El cordero Y el molado El cordero Que fue sacrificado En el altar De la cruz Así que aquí está Alguna información Y hay mucho más hermano Sobre este Altar del holocausto Por ejemplo Ahí en capítulo 40 Versículos 9 y 10 Me gustaría que Tenga esa información También Capítulo 40 Versículos 9 y 10 Dice Y tomarás el aceite De la unción Y ungirás el tabernáculo Y todo lo que está en él Y lo santificarás Con todos sus utensilios Y serás santo Ungirás también El altar del holocausto Y todos sus utensilios Y santificarás el altar Y será un altar Santísimo Bueno Ahí ya tenemos Información De altar El altar Que edificó Noé Abraham El altar Que edificó Jacob El altar del holocausto Ahora Y leamos algo acerca De el altar Del incienso Aquí en éxodo Capítulo 30 Un poquito más atrás Versículo 1 y 2 Éxodo 30 Y los versículos 1 y 2 Dice la palabra Y harás a sí mismo Un altar Para quemar El incienso De madera De acacia Lo harás Su longitud Será de un codo Y su anchura De un codo Y será cuadrado Y su altura De dos codos Y sus cuernos Serán parte De el mismo Todos esos detalles Hermanos De las medidas De los materiales Todo eso Tiene un valor Muy importante Nada de eso Puede ser suplantado Todo debía haber sido hecho Como Dios Lo dijo El altar Este del incienso También es una figura Del Señor Jesucristo Bien Con estas informaciones Ahora vamos a ir Al altar Que yo quiero Que nosotros Empecemos A tomar conciencia Ahora Ustedes y yo Fuimos salvos Por gracia de Dios Fuimos salvos Por medio De Cristo Venimos a la iglesia Damos un paso De obediencia A Dios Nos bautizamos Y luego Entramos en el camino Con entusiasmo Con fervor Pero con el paso Del tiempo Eso se va Apagando Se va Gastando Y entro En una zona De riesgo De volverme Un cristiano Rutinario Hago siempre Lo mismo Mi vida No tiene Motivación No tengo Crecimiento Y mi cristianismo Yo lo empiezo A transformar En una religión Una religión Que consta De venir Los domingos De cantar De saludar De ofrendar Y terminó Y terminó Todo para mí Esa clase De comportamiento Es lo que Ha llevado A la iglesia Del señor En el mundo En nuestros días A una iglesia Sin fuego Una iglesia Que no tiene Pasión Por eso Esa iglesia Como no quiere Consagrarse Al señor Opta por la diversión Y entonces Le abrieron Las puertas A ese caballo De Troya Que entró Con música Y danzas Y todo Y de esa forma Tratan De esconder Algunos hermanos La desgracia De no estar Consagrado Al señor Son del señor Pero es eso Nomás Ya tengo La salvación Pero no tienen Servicio al señor Cuando las iglesias No crecen Es porque No hay vidas Consagradas Y esto Es muy importante Y yo quiero Mencionar Esto En esta mañana Usando como Base Romanos El capítulo 12 Si podemos Ir hasta ahí Por favor Romanos El capítulo 12 Y los versículos 1 y 2 Esto que vamos A leer ahora No fue algo Escrito solo Para los romanos Fue escrito Especialmente Para nosotros También Para los cristianos De este tiempo Para aquellos Que somos Seguidores De Cristo Aquí Pablo va a explicar El paso Que va a hacer La diferencia Entre lo que es Un cristiano Apagado Un cristiano Sin fruto Un cristiano Tibio Y lo que es Un cristiano Potente Gran servidor De su salvador Observe aquí Dice romanos 12 Verso 1 Dice así que Hermanos Dios os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es Vuestro culto Racional No os conforméis A este siglo Sino Transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Dice Pablo Yo les ruego Por las misericordias De Dios Dice que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Cuando él habla De las misericordias De Dios Estas son Infinitas Pero como Para tener Una idea Las misericordias De Dios Por ejemplo Es que Él nos ha dado A su hijo Eso es una muestra De su misericordia Que Jesús Nos ama A pesar de ser Pecadores Él murió Por nosotros Eso es una muestra De las misericordias De Dios Que Dios Nos ha asegurado Una herencia Eterna Eso es una muestra De la misericordia De Dios Que Cristo Vendrá Para buscar A los que compró Con su sangre Es otra muestra De la misericordia De Dios Que Dios Nos ha dado Una Biblia Inspirada Por él Es decir Exhalada Soplada Por él mismo Eso es una muestra De la misericordia De Dios Que tengamos Una iglesia Local Para reunirnos Eso es una muestra De la misericordia Y son infinitas Como les dije Pero dada Esa muestra Y en esa explicación Dice Pablo Le dice Le ruego Por eso Por las Misericordias De Dios Dice Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio Dijimos El altar Del holocausto También conocido Como el altar Del sacrificio Así que ahora Dios no quiere Ver un animal En el altar Puesto allí Como ofrenda Dios quiere Que nosotros Pongamos nuestra vida En ofrenda A él Que es lo que Eso significa Que yo le ofrende Mi vida Para servirle Para ser un seguidor Fiel Para ser Un seguidor Constante Que yo le ofrende Mi vida Para comprometerla A glorificar Su nombre A ensalzar Su nombre Que yo Ofrende Mi vida En el altar Para vivir Un cristianismo Con todas Las letras Hermanos Dice Algunos dicen No pero Si es así Mire yo puedo Mejorar mi ofrenda No Dios No quiere Plata Dios quiere Nuestro tiempo Nuestra vida Nuestro cuerpo En el altar Y algunos dicen ¿Cuál es la diferencia? Es que si usted No pone su cuerpo En el altar De Dios Usted nunca va a ser Un instrumento De Dios Va a ser un hombre Y una mujer Con muchas Grandes Y buenas Intenciones De honrar al Señor Pero nunca va a pasar De esa línea De intenciones De honrar al Señor Pero cuando usted Pone su cuerpo En el altar Y le dice Dios aquí está Mi ofrenda Aquí está Mi vida Como lo hizo En la antigüedad El impactante Predicador Dwight Elimudy Cuando hizo ese círculo Y se paró En el círculo Y le dijo Señor Todo lo que está Dentro de este círculo Te lo entrego a ti Que cosa Fue uno de los hombres Que más almas Ganó En la historia Antes que se inventara El micrófono Se dice Dwight Elimudy ¿Sabe qué era su oficio? Aprendiz de zapatero Uno de los más grandes Instrumentos En la historia Del cristianismo Solamente Porque consagró Su vida Si usted Nunca Da ese paso Ese paso No lo tiene que hacer Para impactar A los hermanos Ese paso Jamás lo haga Para agradar Al predicador Ese paso Hágalo Cuando Dios Toca su corazón Dios entra Con su palabra La fibra más íntima De su vida Cuando usted Siente que el cimiento De su vida Es sacudido Y entonces Dios le llama A consagrarse Pasa el altar Del sacrificio Y entregue Enteramente Al Señor No tiene que salir A publicar después Ni hacer un pasacalle Para ponerlo frente A su casa Me consagré Al Señor Tiene que mostrarlo En su actividad Espiritual En su actividad Cristiana Que hubo un antes Y un después En su vida De pasar Su cuerpo Por el altar Del Señor Y dice que El sacrificio Es vivo Porque una vez Que nosotros Nos morimos Ya no vamos A poder hacer Esas actividades De reunirnos De tener comunión De predicar El evangelio Con otras personas Eso de pasar Al altar Se trata Para este tiempo Mientras estamos Vivos Dios está esperando Ver nuestro cuerpo En el altar Entregándonos A él Es como dice Uno de nuestros Himnos Que necesito Entregarme Todo entero Alma Vida Y corazón No me quedo Con nada Para mí Me entrego Enteramente Al Señor Eso se llama Consagración Consagración Es una Rendición Incondicional A Dios Déjeme decir Eso otra vez Consagración Es una Rendición Incondicional A Dios Quiere decir Que cuando yo voy Con mi cuerpo Al altar Del Señor No le pongo Ninguna condición No le digo Aquí está Mi cuerpo Señor Pero tienes Que darme Una linda Casa Aquí está Mi cuerpo Señor Señor Me tienes Que dar Ahí Un sueldo De siete Cifras No Yo me entrego Incondicionalmente No le pongo Ninguna condición A Dios Solo me entrego Enteramente A él Mi experiencia Fue una noche De febrero Del año 1980 Unos cuantos De ustedes Ni habían nacido Todavía Y este hombre Flaquito En aquel tiempo Son 18 años Nada más Y es importante Que sepa La edad Porque Algunos dicen Son muy joven Algunos padres Dicen Son muy jóvenes Mis hijos Para que se consagren Dios llamó Hombres y mujeres Que se han destacado Escribiendo Himnos Siendo grandes Evangelistas Lo llamó A los cuatro años Cinco años Seis años Y tenemos Testimonios En cantidad Y uno tiene Que venir Al Señor Y aquello Que yo hice En el altar El altar Era un fogón Grande Y en ese fogón El predicador Habló La palabra Dios tocó Mi corazón No sé Éramos como 300 jóvenes Allí aquel día Cuando el predicador Llamó Yo sentí Que Dios Me estaba Llamando A ser un Predicador De su palabra Yo no sabía Cómo predicar Déjeme Que le Hable Un poquito Del nivel De conocimiento Bíblico Que yo tenía En ese tiempo Yo escuché En la clase Del seminario Allí Un profesor Enseñaba El evangelio De Mateo Y él Varias veces Hablaba Sobre el ladrón De la cruz Y el ladrón De la cruz Y Algunos Discutían Si había sido Salvo Si había ido Al cielo Y al paraíso Y todo eso Y yo Todo lo que escuchaba Era eso Del ladrón De la cruz Y no entendía De qué estaban Hablando Dieciocho años Seis meses De convertido Tenía Y había un compatriota Mío Lo encuentro Ahí en el campo Y le digo Necesito preguntarte Algo Todo el mundo Hablaba Y yo no entendí Nada Le dije ¿Quién fue el que Robó la cruz De Jesús? Y él me dice ¿Por qué? Porque todos Hablaban del ladrón De la cruz Del ladrón De la cruz Y nadie dijo Quién era Dice No Dice El ladrón Y me explicó Ese era mi nivel De conocimiento Bíblico Donde yo No sabía Que dos ladrones Un homicida Aparte Había sido Crucificado Junto al Señor Y de eso Estaban hablando Yo pensé Que alguien Había robado La cruz Y con ese nivel Y con ese nivel De conocimiento Bíblico Dios tocó Mi corazón Y me llamó Para consagrar Mi vida Enteramente Ahora Escuche esto Cuando usted pone Su vida En el altar Como dice Pablo Usted pierde El derecho De volver A recuperar Su vida Cuando usted Pone su vida En el altar Esa vida Es para ser Usada siempre Por Cristo Por eso Como dice la Biblia Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo yo Ahora vive Cristo El mío Este predicador Que tiene Delante suyo En esta mañana Ya hace más De cuarenta años No es de él Yo soy de Cristo Ahora soy de Cristo Mío También es él Puedo gozar De su amistad Por la eternidad Algunos de ustedes Dice yo ando Indeciso Soy un cristiano Pero no estoy Satisfecho Soy un cristiano Siento que Algo me falta Soy un cristiano Me falta coraje Para ciertas cosas Me falta poder De determinación De decisión Y yo le digo De una vuelta Por el altar De Dios Ponga su Cuerpo En sacrificio Vivo Y ahí Entrará A disfrutar Del verdadero Gusto De la vida Cristiana Y Pablo Dice aquí Teniendo en su mente La figura Del altar Del antiguo Testamento Y él dice Poner nuestro cuerpo En sacrificio Vivo Santo Y eso Significa que Mi vida Está apartada Para Dios Lo que le vengo Diciendo Porque la raíz De la palabra Santo Es esa Separado Para Dios Apartado Para Dios Me despojo De toda la Mundanalidad No es el mundo Mi prioridad No es el materialismo Mi prioridad Dios es mi prioridad Como no es Después del desastre Del diluvio Lo primero que hago Es un altar Para encontrarme con Dios Después de mi Desastrosa vida Pecaminosa Después de vivir Una vida De pecado En pecado Ahora que nací De nuevo Por medio de Cristo Entonces mi primer paso Es hacia él Me separo para él Vivo para él Tomo el cristianismo De verdad Para él No me voy a volver Un fanático Religioso Solamente un hombre O una mujer Que se vuelve Fiel a su salvador Es eso nada más Es eso Estoy dándole Este mensaje Herman Despojado De todas Emociones Porque yo creo Que algunos De ustedes Necesitan llegar Al altar De Dios Y entregar Su cuerpo Definitivamente Yo sé Que son salvos Yo sé Que tienen A Cristo Como el salvador Pero todavía Cristo no los tiene A ustedes En el altar Del sacrificio Algunos dicen Un poquito más Del mundo Ya más adelante Me voy a entregar Al Señor No hagas A pérdida De tiempo Todo Todo el El mundo Todo el El mundo Hermano Está lleno De gente Mala Mala ¿Para qué Quiero estar Con ellos Cuando yo puedo Separarme Para Dios Separarme Para el Señor Es una gran Elección En el altar Noé puso Los animales Limpios Fue un gran Sacrificio No No les dije Eso pero Dice ahí Ese texto Que habíamos leído De Génesis 8 21 Dice que Dios Percibió Olor grato Esa es la expresión Que usa De Génesis 8 21 No me detuve En ese detalle Entre paréntesis Le digo a Dios Le gusta el asado Porque aquellos animales Fueron sacrificados Y dice la Biblia Y Dios percibió Olor grato Nuestra presencia En el altar Es olor grato Lo que Noé Sacrificó Era valioso Cuando Abraham Llevó a su hijo Isaac Al altar Para sacrificarlo Él llevó Lo más valioso Cuando Dios Nos ha dado A su hijo Jesucristo Y lo llevó Al altar De la cruz Para ser Sacrificado Dios dio Lo más valioso Y yo puedo Dar mi tiempo Porque mi vida Se compone De tiempo Le puedo dar Lo más valioso Que tengo A Dios En el altar Y Pablo Dice Presentad Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable Porque si yo Pongo mis pies Como cuando Cuando ando Tanteando Si el agua Está fría O caliente Así No Yo tengo que Entrar entero Al altar Y me entrego Enteramente La palabra Holocausto Recuerde Era aquel Que era Consumido Totalmente Por el fuego Yo quiero Entrar al altar Porque quiero Ser lleno Enteramente De Dios Enteramente De Dios No un cristiano De medias Tintas No un cristiano A media Yo quiero ser Cristiano Entero Para mi salvador Yo no quiero Jugar con él Yo quiero ser Un cristiano Verdadero Y ahora En la parte Final del mensaje Va a ir En dos Direcciones Dos direcciones Hay una Discusión Histórica Inútil De gente Principalmente Predicadores Dicen Es bíblico Llamar Al altar O no es bíblico Llamar Al altar Muchos De ellos Que tienen Sus nombres Con cierta fama Bien ganada Por supuesto Su prestigio Tienen Dicen Ir al altar No es algo Bíblico Y entonces Muchos leen A esos escritores De la historia Y algunos De nuestros días Que son gente Realmente Muy A Que ha servido Mucho a Dios Y que tienen Un gran prestigio Dicen Todavía Dicen No es bíblico Ir al altar Y algunos Leen Esos escritores Y dicen Entonces yo nunca Voy al altar Y por otro lado Están diciendo En otras palabras Mi vida siempre Ni fu Ni fa Ahí No 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 Yo sé que lo que hace La diferencia Es cuando uno va al altar Y se entrega enteramente Al Señor ¿Cuál es el argumento? Porque Una cosa es Pasar al altar Para creer en Cristo Esa es una dirección Y la otra dirección Que es la que más Practicamos los bautistas Es venir al altar Para hacer pactos Promesas Para tener un encuentro Con Dios No pueden decir Esos grandes predicadores Que eso no es bíblico Porque eso se los enseñé A través de Noé De Abraham De Jacob Y se lo podría haber enseñado A través de Gedeón Y a través de Moisés Y tantos casos más Entonces ellos dicen Dice Ir al altar Para creer En Cristo No es bíblico Pero los bautistas Queremos que la gente Venga al altar Después de la predicación Para encontrarse con Dios Para hacer pactos Con Dios No a viva voz Que todos se enteren Lo que le prometo a Dios Son cosas personales Noé tuvo un altar personal Abraham tuvo su altar personal Moisés tuvo su altar personal Jacob tuvo su ¿Me están entendiendo hermano? Usted viene al altar Y ese solamente Le corresponde a usted Y a Dios Nadie tiene que meter Las narices Cuando usted está en el altar A solas con Dios Vamos a ver un poquito De eso De que dicen Que no es bíblico Que la gente Pase al frente Para creer en Cristo Como el Salvador En un poquito más De 40 años De predicador Que tengo Yo he hecho eso Dos veces Quizás tres Nunca pasé De esa línea Nunca invité La gente Al altar Una de las Últimas veces Casi 20 años atrás La gente Sin que yo la llamara Vino adelante A creer en Cristo Entonces Dicen estos Y usted lo que va a encontrar En los libros Dice Esto fue un invento De un hombre Que se llamó Charles Finney Charles Finney Fue un hombre Que nació en el año 1792 Murió en el año 1875 Como con 82 años Tenía Charles Finney Fue un abogado Fue un escritor Que un día Le llamó la atención Mientras estudiaba Abogacía Que se citaba mucho La ley de Moisés En las materias Así que empezó A leer la palabra De Dios Y se convirtió Y él Después de No voy a contar Toda su historia Pero Él empezó A predicar La palabra Y muchas de las cosas Que lo acusan A él Yo nunca Lo leí en sus libros Y tengo varios De sus libros Unas cosas Así son Como teología Sistemática Y otro Yo nunca leí En sus libros Las cosas Que le acusan A él A él Le acusaban De apelar A las emociones De la gente De contar Historias dramáticas Y todo eso De desgastar El auditorio Teniendo los Tres, cuatro horas Y los que lo critican Yo digo Menos mal Que no estuvieron En el Nemías 8 Cuando Edra Estuvo leyendo Seis horas La palabra ¿No? Menos mal Que no estuvieron El día Que se cayó Eutico Aquel que se durmió Escuchando a Pablo Que estuvo hablando Toda la madrugada Seis horas Predicando Y ellos lo acusan A ese hombre Eso no es bíblico Tres, cuatro horas De predicación Pero como sea Hermano Dicen que el hombre Apelaba a las emociones De la gente Y que la gente Se emocionaba Y entonces Creían En Cristo O hacían Una manifestación De creer en Cristo Charles Finney Fue el líder De lo que En la historia Del cristianismo Se conoció Como el segundo Despertar O el segundo Avivamiento En la historia De los Estados Unidos El primer Despertar Estuvo Jonathan Edward Jorge Wittefield Y otros De aquel tiempo Pero la generación Que siguió Fue la de Finney Y él encabezó Ese despertar Las estadísticas Hablan de que Él guió a Cristo Más de medio millón De personas Sus críticos Dicen que mandó Más de medio millón De personas Al infierno Finney Invitaba a la gente Al altar Los invitaba Para creer En Jesús Como el Salvador Él predicaba La palabra Predicaba Sobre la obra De Cristo La cruz Predicaba El arrepentimiento Todo lo que La Biblia Nos enseña Y hacía Lo que se hace El llamado Y entonces Dice Venga aquí Al frente A creer En Cristo Otros de estos Como alguna vez Usted quizás Vio aquí Dice Si alguien Ha creído En Jesús Como el Salvador En esta reunión Levante su mano Quiero orar Por usted Eso es algo Que quizás Alguna vez Sí hicimos eso Dice Eso no es bíblico Eso no está En la Biblia No se debe hacer Ese fue un invento De Finney Y después dicen Que Moody Tomó esa forma Como les dije Moody fue uno De los más grandes Ganadores De almas De la historia Y para venir A alguien más reciente Quien hacía Estas cosas Era el predicador Billy Graham Entre otros Muchísimo Pero para darle Alguien De renombre Que ustedes Sepan Que hacían esto Entonces Los críticos Dicen La gente Es llamada Al altar Y todo eso Son movidos Emocionalmente Pero no son Salvos Porque la Biblia Dice que No hay que ir Al altar Yo todavía no encontré El versículo Que diga eso Así que Cuando usted Leen Si encuentran El versículo Me lo pasa Yo en 40 años Nunca encontré Un versículo Que diga Que no se puede Creer en Jesucristo Yendo al altar Es más Ahora le voy a dar Unos textos Que habla Lo contrario De eso Y entonces Hermano Ese tema De ir al altar Se ha vuelto Algo muy Manoseado Los que atacan Principalmente Eso No son los únicos Pero son los Mayoritarios Son conocidos Con el nombre De calvinistas Pero uno De los principales Calvinistas De nuestros días Estoy hablando Uno de los Diez más Renombrados Calvinistas De nuestros días Él contó Que un día Estaba predicando En Alaska Y llegó Un hombre Dice Con el rostro Como Como de la muerte No sé qué Y se sentó ahí Y él predicó La palabra Y él tenía Que predicar Y volar Tomar un vuelo Y después Se acercó Al hombre Para hacerle breve La historia Dice que Se quedó Más de un día Leyendo Juan 3 16 Con ese hombre Juan 3 16 Y después Al segundo día O tercer día No recuerdo exactamente El hombre Le dijo Hermano Paul Hermano Paul Soy salvo Yo eso nunca Lo vi en la Biblia No hay un antecedente Los que critican Afine Creen que ese Es el método Parece Hermano Esto quiero Dejar en claro Para todos Ustedes Y los que nos Escuchan a la distancia Porque muchos Van a Abrir sus ojos Y sus orejas Dice ¿Qué va a decir Este hombre? La Biblia dice así Dice El Espíritu Santo Es el que convence De pecado De justicia Y de juicio Nosotros predicamos Que Jesús murió En la cruz Ocupando nuestro lugar Predicamos Que su sangre preciosa Nos limpia de pecado Predicamos Que su sangre Nos da vida eterna Y ahora Nosotros predicamos Que para creer en Jesús Como el Salvador Tenemos que proceder Al arrepentimiento De nuestros pecados Y luego Tenemos que decir Que la forma De acercarse A Cristo Es por medio De la fe Por gracia Soy salvo Por medio De la fe Y luego Que explicamos Todas estas cosas El Espíritu Santo Quebranta un corazón Quebranta un corazón Y el Espíritu Santo No es una obra De hombre No es algo Que consiste En la habilidad Del predicador Es una obra Divina Es una obra De Dios El Espíritu Santo Es el que convence Al oyente Que es un pecador Y que necesita Creer en Jesús Como el Salvador Y si el Espíritu Santo Hace eso Y la persona Que fue Quebrantada Por el Espíritu Santo O convencido Porque convence De pecado Justicia Y juicio Viene al frente ¿Quién soy yo Para ponerle límite Al Espíritu Santo Y decir El Espíritu Divino No puedes hacer eso Porque no está escrito En la Biblia Cuando él es el autor ¿Se dan cuenta El atrevimiento De algunos Que quieren limitar La obra De Dios Eso no es bíblico Como diciendo El Espíritu Santo No puede hacer eso ¿Cómo que no puede hacer? Él tiene todo el poder Porque el Espíritu Santo Es la persona Todapoderosa de Dios Si el Espíritu Santo Mueve los corazones Y los trae al frente Tiene todo el derecho De hacerlo Y ninguno puede oponerse A la obra Del Espíritu Santo Ahora Si es cierto hermano Si es cierto Que hay predicadores Que son manipuladores Psicológicos Y le cuentan A la gente Historias de dolor De tristeza Y la gente Llora Y se conmueve Y los tienen ahí Y levante un brazo Y cierre los ojos Y toque el de al lado Y muévase aquí Y dígale Al de acá Entonces usted trató Un culto así Y al final le dice Tiene que venir aquí Al frente Y han hecho Un circo Un circo Del diablo ¿Se acuerdan Aquel video Que unos cuantos Vimos De la patada Santa Usted venía Al altar Y venía Al predicador Y le pegaban Como lobos Como hacen algunos No es para pasar Adelante Y que agarran Ponerle el límites Al Espíritu Santo De Dios De Dios Fueron 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 ¿Se acuerdan? Dos 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 Tres Y llegó Tres mil ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la manifestación De esa gente? Algo tuvieron que hacer Para que se supieran Que fueron tres mil Los salvos Pero si Yo le doy A esa gente El derecho De decir Que no es bíblico Ir al frente Para creer en Cristo Le digo Tiene razón No tengo un texto De la Biblia Que diga Que hay que ir al frente Para creer en Cristo ¿Me puede dar usted uno? Donde diga Que está prohibido Ir al frente Para creer en Cristo ¿Tiene un versículo? ¿Uno solo tiene Para darme? No tiene ¿Y entonces ¿Qué está discutiendo? Si el Espíritu de Dios Lo quiere llevar al frente Al costado Si el Espíritu de Dios Se está obrando Para traerlos al altar Deje lo que venga Porque el altar No es del predicador El altar es de Dios El altar es de Dios Y si Dios trae gente Al altar Es porque Dios Quiere encontrarse En ese lugar Puedo decir Muchas cosas Hermanos Sobre esto No quiero aburrirlo Solo quiero que usted Tenga claridad En su mente De que el Espíritu Santo De Dios Obra como Él quiere No tiene el límite Tiene todo el poder Hermanos Dice ahí En Hechos 3 Y el verso 19 Dice Arrepentíos Y vendrán tiempos De refrigerio De la presencia De Dios ¿Cómo se ¿Cómo se arrepiente Uno En un culto? ¿Cómo se Que se arrepintió Y creyó en Cristo ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No debe el predicador Interrogar Diciendo Hay alguien aquí Que ha creído en Jesús Al oír este mensaje Al oír del amor de Dios Al oír de la obra de Cristo Al oír que hay perdón Pecado Para usted ¿Hay alguien aquí Que ha procedido Al arrepentimiento De sus pecados? Dicen esta gente Dice Y ellos van y Repiten una oración O O dicen que se han arrepentido Pero No son conscientes De todo el pecado Y yo les digo Dígame usted Si el día que Usted creyó Usted se acordó De todos los pecados De su vida Y le pidió perdón A Dios Por todo su pecado Uno por uno Hermano Hay gente complicada ¿No? Que bueno Que la gracia de Dios Es inmensa Y la gracia de Dios Nos perdona Cuando yo me arrepiento Hermano Cuando yo creí en Jesús Como mi salvador Yo no me acordé De todos mis pecados Y tenía 17 años Pero ya había mucho pecado En mi vida Por el mayor esfuerzo Que no me hubiese acordado De todos mis pecados Pero le pedí De corazón Sincero A Jesús Perdona mi pecado Porque me doy cuenta Que soy pecador Y que necesito ser salvo Hermano Nosotros tenemos Que predicar la palabra La obra de salvación Es de Dios Es de Dios Y todo predicador Debe saber Que el altar No es del predicador El altar Es de Dios Y Dios abre su altar Para que la gente Se encuentre con él En el altar Esa es una dirección Del tema Hay muchísimo más Pero no quiero entrar En un terreno De aburrimiento Quiero entrar En el terreno Ah Un texto En hechos Y ese sí Y entro En la segunda dirección Hechos capítulo 17 Hechos capítulo 17 Déjeme que le muestre eso Hechos el capítulo 17 Versículo 30 Hechos 17 Y el versículo 30 Quiero que vea Ese pasaje hermano Que importante que es Hechos 17 Ahí hermano Lo que había sucedido El apóstol Pablo Dice ahí la palabra Verso 30 Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Por cuanto ha establecido Un día En el cual juzgará El mundo con justicia Y yo que voy a decir A esta gente No señor No puede ser en todo lugar Porque los calvinistas Y estos otros Dicen que en el altar No En casi todo lugar Menos en el altar Deben arrepentirse Eso puedo decir yo No la Biblia dice En todo lugar Eso incluye el altar Todo lugar Dios manda Ya le dice Pero se refiere a una ciudad Pero dentro de una ciudad Hay una iglesia local Y dentro de la iglesia local Hay un altar En todo lugar Dios manda A los hombres Que se arrepientan Y si Dios tocó un corazón Y la persona se arrepintió De su pecado En el altar Bienvenido a la familia De Dios En todo lugar Dice la Biblia Que se arrepientan O que diremos Que arrepentirse De nuestros pecados Y creer en Cristo Como el Salvador En el altar No es válido Su Biblia dice Igual no Dios manda En todo lugar Que se arrepientan Cierra ese capítulo Y voy a la parte final Del mensaje En la segunda dirección Venir al altar Para un encuentro Con Dios Venir al altar No para ese circo Que hemos hablado Y que ustedes conocen Venir al altar Ahora no estoy pensando En los que creen En Jesús Como el Salvador Estoy pensando En venir al altar Como respuesta A una predicación La mayoría De los predicadores Bautistas Fundamentales Muchísimos Muchísimos De ellos Amigos míos Compañeros De militancia Por 20 30 años Predicando Dando conferencias Juntos En cada reunión Ellos hacen Un llamado Al altar Yo no tengo Nada contra eso Sienten hacerlo así Si Dios le guía Al predicador A que haga eso ¿Quién soy yo Para decirle No debes hacer eso? Porque se supone Que Dios Los está guiando En ese llamado En las conferencias Donde yo he estado Donde yo he estado Predicando Durante tres días Con otros grupos De pastores Generalmente El llamado Que yo hacía Eran unas Dos veces Predicaba Unas cinco veces Alguna vez Tres quizás Llamé La gente Al altar En otras clases De conferencias Donde comenzábamos Los jueves A la noche Hasta los domingos Al mediodía En muchísimos lugares Generalmente Yo predicaba En esos días Cuando era Único predicador Doce a trece mensajes Y del mismo modo A veces hacía Tres llamados Cuatro llamados En toda esa cantidad De mensajes Algunos me decían ¿Por qué no hace Más llamados Al altar? Y yo decía Esto Le digo No quiero que algo Tan importante Se vuelva Algo rutinario Que la gente dice Uy termina el mensaje Y hay que ir al altar Porque el predicador Llama Yo quiero que Eso tenga Sus momentos especiales Que la gente Viva su tiempo especial Con Dios En el altar Pero siempre Hermanos Dios nos habla Y en la vida De nuestra iglesia Como me ha pasado Muchas veces En mi actividad Como predicador Muchas veces Yo estoy predicando Ya y la gente Está viniendo Al altar Sin que nadie Lo llame Y cuando Dios Está hablando A su corazón Ese día Usted viene Al altar Y se para O se pone De rodillas Y hace ahí Lo que Lo que usted Necesita hacer Con Dios Y aprovecha Y aprovecha Ese momento Con Dios Y la predicación Sigue Y después Se termina La invitación Y cantamos Himnos Y usted está ahí Orando Hablando con Dios Todavía Y nosotros Cantamos himnos Y juntamos la ofrenda Pasamos a su lado Y ofrendamos Y usted sigue orando Y la gente Se empieza a ir Ya de De la casa A la puerta Estoy hablando De eso Para que entienda La importancia De estar En el altar De Dios Con Dios Eso es lo más Importante Y nadie Tiene que interrumpir Eso Y nadie Tiene que preguntar Si cuando va a terminar De orar No, deje que aproveche Ese encuentro Con Dios Porque Dios Le debe estar Prometiendo cosas Porque ella Debe estar haciendo Algún pacto Con Dios Debe estar haciendo Algún renunciamiento De pecado No sé No me interesa Pero hay algo Bueno está sucediendo Hay un encuentro Entre un hermano Una hermana Y nuestro Dios En el altar Así que Cuando la palabra Toque su vida Usted no esté mirando Ahí Me verán mal Los hermanos Si me levanto Si voy Otro estará diciendo Ay me gustaría Que el predicador Haga un llamado hoy Y yo voy Pero si es Dios El que le está hablando Y Dios el que le está Llevando adelante Usted venga hermano Porque ya todos Conocemos el principio Bíblico Que en la casa Del Señor Todo debe hacerse Decentemente Y en orden Usted no va a pasar Seguramente Gritando ahí Dios me llamó Ahí Viene Y se encuentra Con Dios En el altar En el año En el año 2016 Ya voy a terminar Hermano En el año 2016 Un gran amigo Ya tienes Un poquito más De 75 años Estaba predicando El México Estos días Pero él Tiene su iglesia Grande En Estados Unidos California Y fue el hombre Que me llevó Por todos los Estados Unidos Habíamos pasado Muchos años Sin vernos Solamente Le voy a decir Esto De otra cosa Yo mucho No lo veía Porque había gente Que Me había dicho Mucha gente Dice No Él no te quiere Ver a vos Porque dice Que te juntás Con unos predicadores Que son locos Y que te enloqueciste Y un día Me llaman De Santa Cruz De la Sierra En una conferencia De pastores Y misioneros De Estados Unidos Y dice Queremos que seas El predicador Junto con tal ¿Con quién? Con tal Pero ese no me quiere A mí Dice ¿Cómo que no? Si esto amigo Y todo eso No, si me han dicho Que no, yo No quiero Ser tropiezo Le dije al pastor Pastora Dalí Pardo Le dije No quiero ser tropiezo Digo Llévenlo a él Aprovechenlo Yo iré en otro tiempo Me dice No, tienes que venir Que la gente te quiere Y todo Y al final Cuando llegué A Santa Cruz Ese día El hombre estaba En un hotel Cuando supo Que yo llegué A la ciudad Se vino a vivir A la casa Donde yo estaba Y él Quería verte Y todo Compartimos allí Un gran tiempo Él tiene 150 libros Escritos Vivió con los caníbales Y todo Ya contaré Otro día más De su historia Pero en esa conferencia Él habló Un momento Sobre el altar No era el tema Él solamente Él dijo esto Yo voy a tratar De ser textual Porque fue hace Siete años Pero él dijo así Dice El altar Es la oficina De Dios Dijo él Nunca escuché Esas cosas De ningún otro Predicador Pero a mí Me gustó eso Él dijo El altar Es la oficina De Dios Y yo vengo A él Para hacer Mis mejores Negocios Con Dios Cuando se usa La palabra Negocios Se está hablando De las mejores Decisiones Vengo a esa oficina Para aprovechar Las mejores Oportunidades Que Dios Me da Negocio Dijo él Y ahí yo tengo Que decidir Con Dios Es la oficina Del Señor Es el lugar Donde yo no me puedo Privar de llegar Es el lugar Donde Dios Atiende El altar Es el lugar Donde Dios Más escucha El altar Es el lugar Donde Dios Más bendice Hay mucha gente Que no es bendecida Porque no pasa Al altar Del Señor El altar Volviendo A los maestros Del antiguo testamento Noé Abraham Jacob El altar Es un lugar De un encuentro Con Dios Segunda lección Que les dije Que recuerden El altar Es un lugar De actividad Espiritual Tercera lección Que les dije El lugar Es El altar Es el lugar Donde Dios Se manifestó O se manifiesta Quiero encontrarme Con Dios El altar Quiero tener Actividad espiritual En mi vida Al altar Quiero Estar en el lugar Donde Dios Se manifiesta Donde hay testimonio De su presencia Al altar Yo digo Yo digo Cuando Dios Habla A nuestros corazones En una predicación Vamos a quedar Atornillados Meditando En el asiento O voy a ir O voy a ir Al llamado De Dios Y me meto En el altar Me meto En la oficina Del Señor Y tomo Decisiones Delante De él No lo hacemos Nosotros En todas Las reuniones Pero cuando hay Un llamado Yo tengo Que ir Al altar Algunos Dicen Pero si yo voy Al altar Los otros hermanos Van a pensar Que yo estoy Mal Que curioso ¿No? Porque cuando la gente Se queda en el asiento Y no viene Al altar En mi caso Yo pienso Esa gente Está mal En mi caso Cuando hay un llamado Al altar Y usted no viene Yo estoy pensando Usted que se quedó Usted está mal Con Dios Porque si la palabra Fue predicada Si la palabra Fue puesta En acción Y usted no respondió Al llamado De Dios Usted no está queriendo Hacer buen negocio Con Dios No está queriendo Caminar bien Con Dios Los lugares Donde nosotros Hemos predicado Por doquier La gente En los pasillos Muchas veces Creo que está Hermano Fabián Acá ¿No? Hermano Fabián ¿Cuántas veces Habrás visto En Jujuy En Tucumán La gente invadiendo Las plataformas Porque no había Lugar Buscando un sitio Para estar con Dios Y a veces Y a veces Cientos de personas Y que lindo Era ver Al pueblo De Dios Y algunos No tenían Oportunidad De llegar Al altar Pero aún De rodillas Allá en el fondo Daban señal Esa palabra Era para mí Y allá en el fondo Construyen su altar Y se encuentran Con Dios Y Dios Los bendice Entonces Que muchos De ustedes Nunca han oído Esos predicadores Que dicen No es de la Biblia Ir al altar Que nos muestren Un solo versículo Que diga Que Dios Prohíbe Ir a su pueblo Al altar A encontrarse con él Pero más allá De todo eso Hermano Hemos aprendido Sobre el amén Y ahora Hemos aprendido Una buena parte No Nos ha agotado El tema Pero una buena parte De lo que es Tener una vida De altar Un altar Como iglesia Un altar Como familia Un altar Personal Mi lugar De encuentro Con Dios Mi lugar De actividad Espiritual Mi lugar Donde Dios Se manifiesta No pierda Esas oportunidades Y si Dios Me ayuda Y hay voz Todavía El fin de semana Les voy a enseñar Que significa Cuando la Biblia Habla De levantar Manos santas Al Señor Vamos a orar En esta mañana Padre Gracias Te damos Por esta comunión Yo sé que hace frío Para algunos Pero necesitamos Esta palabra Aprender Señor Y crecer Y comprender La mejor forma De acercarnos Cada vez más A ti Ayúdanos Con la salud Señor Quizás Hay varios Aquí luchando Y gracias Porque con dificultad Igual puedo Hablar Y estar aquí En este compañerismo Con mis hermanos Bendícenos Padre Y por las enseñanzas Que vienen Que puedan enriquecer No solamente Nuestro conocimiento Sino que puedan Enriquecer Nuestra vida espiritual Que cada una De las enseñanzas De tu palabra Sean nuevas joyas Para nuestra alma Bendícenos Padre Que tu mano Esté sobre cada Uno de nosotros Oramos en el Precioso Nombre de Jesucristo Amén Y amén Amén Que Dios les bendiga Mis hermanos Grandemente Amén